Y hoy tenemos clase de dictado. Esto es Inglés Fácil, yo soy Rocio Vago, y el día de hoy tenemos una clase de dictado con propósito. Claro que sí, no es solamente dictado. Estamos aprendiendo algo al mismo tiempo que tomamos esta clase de dictado de complejidad número 3. Pero si usted está en nivel principiante, quédese, porque usted está decidido, decidida. Así es que ponga mucha atención y trate de aprender todo lo más que pueda. Estamos viendo la preposición por en español. Hoy la veremos en expresiones. Ya hubo una clase número 1 que fue en vivo. Bien, le pondré el enlace al final de esta clase y además también en la cajita de descripción pondré todos los enlaces que haga falta para que usted tenga pleno dominio de esta bonita, usada y muy lucida preposición por. Así es que por favor, por favor no diga for please. For please es incorrecto. La palabra please ya incluye todo. So, please significa por favor. No hay que agregarle nada. Y el vocabulario para nuestra primer frase de dictado es la palabra homework. Homework. Haga usted toda esta clase tomando el dictado y le sugiero después repetirla y practique ahora la pronunciación. Y yo le voy a agradecer mucho si entre una y otra oportunidad deje correr alguno de los interesantes anuncios comerciales que YouTube pone para usted pues de esa forma usted me apoya a mí. Veamos entonces. Ponga atención, preste oídos y le voy a repetir cada frase cinco veces. ¿Can you please help me with my homework? Bien, ahora proceda a revisar cómo le quedó su frase. ¿Can you please help me with my homework? Si hay algo que corregir, hágalo y después... Sí, esto se llama... Como cheque, tal cual. Y nuestra siguiente expresión es por... Por amor de Dios. Sí, también se necesita en inglés. For God's sake. For God's sake. Por eso se oye una S larga. For God's sake. Pronúncela bien. Y el vocabulario que vamos a necesitar es semejante. Such. Y sobre de esta palabra también tengo una clase y le pondré el enlace al final y en la cajita de descripción. So. Nuestra primer frase de dictado es... For God's sake. How did you do such thing? For God's sake. How did you do such thing? For God's sake. How did you do such thing? For God's sake. How did you do such thing? Y luego entonces revise. For God's sake. How did you do such thing? Si hay algo que corregir, hágalo. Asegúrese de entender esto. Y si no, ya sabe, en la cajita de descripción. Y después... Check. Good. ¿Está usted decidido, decidida? Claro que sí lo está. Por eso está aquí. Por. ¿Por qué no? Why not? Why not? Y necesitamos de vocabulario las palabras... Unexpensive. Económico. Barato. Y should. Deberías. Y ponga atención, la primer frase de dictado dice... Why not? We should go. It is inexpensive. 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 Y asegúrese de tener bien la escritura. Y sin traducir. Asegúrese de entender el significado de esto. Y después... Check. Good. La siguiente. Por. ¿Por quién pregunto? Si le puse esta frase aquí es porque... No, no, no. La podríamos hacer solitos. Porque se dice... Whom should I ask for? Whom should I ask for? ¿Decidido? ¿Decidido? Claro que sí. Whom should I ask for? ¿Tengo una clase sobre whom? Sí la tengo. ¿Tengo una clase sobre should? Sí la tengo. Todo lo encontrará usted en la cajita de descripción, porque sabe que al final no puedo poner tantas. En la cajita de descripción estará todo. Y el vocabulario que necesitamos es... Allí. There. Ponga atención. Whom should I ask for when I'm there? 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 Whom should I ask for when I am there? Yo sé que no estuvo fácil, pero también sé que usted está decidido a llegar hasta donde haya que llegar. Whom should I ask for when I'm there or when I am there? No traduzca, asegúrese de entender y si tiene dudas, en la cajita de descripción. ¿Le quedó bien escrito? La siguiente, a juzgar por. Judging by. Yo sé que aquí el reto es la pronunciación judging. Esto es juzgar. Y el vocabulario que necesitamos es deber. Judging by the car he drives, he must be rich. Judging by the car he drives, he must be rich. Judging by the car he drives, he must be rich. Judging by the car he drives, he must be rich. Judging by the car he drives, he must be rich ¿Listos? Judging by the car he drives, he must be rich Y una vez más, verifique todo y después Check Good Next Bueno, pues celebrar Eso es lo que sigue, pero ¿sabe qué? Como estamos decididos, vamos a hacer otras frases Así es que, no se me vaya, estírese tantito Y le repito una vez más Si aparece algún anuncio comercial, tenga la bondad de verlo A mí me ayuda So, look at Larry Reiniciar Restart Please restart your computer To complete the installation 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 ¿Got it? Bien Y si no, no se preocupe Repítala Haga todo lo que tenga que hacer ¿Para qué? Para seguir adelante y seguir bien So Nuestra segunda frase tiene de vocabulario Por todas partes All over Y también encontrará el enlace En la cajita de descripción ¿El enlace a qué? Ah, pues a la clase donde le explico Esta palabra Y nuestra frase de dictado es For God's sake The kids left their toys all over the house For God's sake The kids left their toys all over the house For God's sake The kids left their toys all over the house Oh my God Píquelo Y si algo no quedó Perfecto No se preocupe Usted está haciendo lo correcto Siga aquí Siga practicando Siga estudiando Y nuestra frase Número 3 Necesita como vocabulario Absurd Ok, no es la 3 Es la 3 de esta segunda parte del dictado Ok, usted anótela I do not understand why not It is absurd I do not understand why not It is absurd I do not understand why not It is absurd I do not understand why not It is absurd I do not understand why not It is absurd So, I do not understand why not I do not understand why not You did not understand why not You did not mention whom should I ask for You did not mention whom should I ask for Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Siga adelante porque Usted está aprendiendo cada vez más cosas Que realmente necesita Para hablar en inglés De manera correcta En el mundo real So, vocabulary So, vocabulary Pl, skin Enfermo o enferma Sick Wrong Atención Judging Judging by her skin color I think she is sick Judging by her skin color I think she is sick Judging by her skin color I think she is sick Judging by her skin color I think she is sick ¿Sabes cómo poco a poco se va aclarando todo? Judging by her skin color I think she is sick ¿Got it? Claro que sí Con decisión Con gusto Con amor Y Y proceda después A estudiar ¿Qué? La palabra such Y le pongo el enlace Aquí arriba La palabra why Así como la palabra because Y le pongo el enlace Aquí arriba Home Así como estas otras palabras Que también usted necesita saber Y le pongo el enlace Aquí arriba Y también Preposiciones al final de la clase Sí o no Esta es una clase también Para alumnos de nivel intermedio Pero si usted Es principiante Y está decidido Véala Y por último Should y must También le pondré el enlace Aquí arriba Pero le voy a decir algo Creo que no me permite poner tantos Ni al final Ni aquí Así es que disculpe Si no encuentra todos los enlaces Porque todavía falta una Para la clase over También debe de ir aquí un enlace Si no me permite el sistema Agregar todos estos enlaces No se preocupe Que en la cajita de descripción Usted los va a encontrar todos Así como también La traducción De las frases Del dictado Esto es Inglés Fácil Yo soy Rocío Vago Y usted está decidido A aprender inglés Pues yo estoy decidida A enseñarle Y si usted Quiere apoyarme Aún más Además de ver Los anuncios comerciales Que le sugiero vea Alguno que otro También me puede apoyar Yendo a mi página De Patreon En donde por 5 dólares Encuentra usted Material muy interesante Tengo otras opciones allí Por supuesto El curso Inglés Fácil El curso Está allí en Patreon Lo invito a pasar a verlo Y muchas gracias Por haber estado aquí El día de hoy Ya sabe usted Que yo estoy convencida Y más que convencida De que usted puede Por supuesto Que puede Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Hasta luego Hola, hola Mis queridos Pues sí Es día del maestro Vine por mis felicitaciones No, pues es que Este formato Como todo Se puede perfeccionar Se puede perfeccionar Pero yo creía Que iba a poder Estar allí O sea, yo pensaba Que iba a estar así Aunque fuera un poco Más chiquita La cámara Pero que iba A estar Así presente Y no Eso volvió el chat Pero bueno Por otra parte Estuvo bien Porque empezó Porque empezó a sonar La alarma De incendios Y luego Los bomberos Que ya cuando llegaron Los bomberos Es porque ya habían Apagado la alarma Pero como sea ¿Cómo estamos Hola Luis? Y bueno Ya van llegando Vamos a hacer Un pequeño repasito De la clase Porque sí En efecto Creo yo Que el formato Es bueno Creo yo Que el formato Es bueno Pero definitivamente Lo hice mal Según yo Iba a una velocidad Normal Y no Evidentemente No Fue muy rápido Este Y pues Yo decía Yo estaba Yo estaba viendo Y veía que no Hacían sus frases Y me daba cuenta Que era muy rápido Y además Terminaba uno Y empezaba la otra No, no, no Estuvo Estuvo complicado Gracias Gracias Emanuel Gracias Pues sí Es día del maestro Y Fíjense que yo No me acordaba Hasta que empecé A recibir Felicitaciones Temprano en la mañana Hola Pati Muchas gracias Muchas gracias Sí No Es que además Este Sí 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 lo decía Yo muy rápido Muy rápido Y tal vez Debe irme Más despacio Y Cinco veces Tal vez Sea poco Yo pensé Que era suficiente Pensé que Diez veces Era mucho Pero yo creo Que sí Lo voy a decir Unas Siete veces Pero más despacio Sin duda Gracias Ilse de mi corazón Gracias Gracias Este Entonces Sí Sí Tengo que Sí Claro No Y esta clase No es para principiantes Definitivamente No Porque Bueno El dictado En sí No es para Principiantes El Principiante Pues está Apenas Es como Un chiquitín Que está Empezando A escribir Ya El dictado Y la lectura Ya viene Por ahí De tercer año Nosotros No esperamos Tres años Claro Pero digo No es No es Al principio Así es que Hola Freddy ¿Cómo estamos? Un abrazo Bien grandote Y este Sí Sí Voy a Voy a modificar Voy a modificarlo Pero creo yo que Miren Lo que me gusta De este sistema Este Y que lo voy a Lo voy a continuar Es que Escuchen la La frase Y después La ven Ya en pantalla Sin tener que esperar A que No sé qué O que mi hermana Lo ponía Acá en el chat Lo cual pues Funciona Pero creo yo Que es mucho Mejor Verlo en la Pantalla Y por otro Lado También Nos da De alguna Manera La ventaja De que Si yo De En algún Momento Pudiera Estar Ocupada O algo En domingo Bueno pues Ya tenemos Este Este sistema Establecido Para nuestro Nuestra clase De dictado Hola reina Gracias Gracias Tienes un nombre Muy queretano Reina ¿Quién sabe por qué? Eso no Déjenme Como hace muchísimo Calor Estoy con mi Elegantísima Jarra medidora Que ya tiene mucho Que es solo Para tomar agua ¿Saben por qué Me gusta esta? Porque yo en las mañanas Tomo 600 mililitros De agua Desde hace años Y hay veces Que es difícil Medir los 600 mililitros Entonces Desde entonces Este Digo Y les hablo Muchos años Muchos O sea Muchos Entonces siempre He tenido una Una de estas Medidoras Para Para mi Agua de la mañana Pero como ahorita Traigo la garganta Un poco reseca Es por el tiempo Este Como ya hace calor Pero mucho calor Ahorita si me ven Así brillosita No crean que me puse De esas cosas Fancy No Es sudor Este Entonces Ah sí Entonces como hace mucho calor Hola Jasmine De mi corazón Entonces miren Fuera hipocresía Lo único es que ustedes son Ustedes son de la casa Y pues si así Me las gasto En esta cosita Toma uno mejor Traigo mucha sed Mucha mucha sed Me estoy empinando Una de estas Cada ratito Y vamos a hacer un repaso De Grupo de Whatsapp ¿Qué es eso de Telegram? Yo oigo que hablan Telegram Y pues yo evidentemente Soy del milenio pasado Porque a mí eso me suena Pues ya saben a qué Los jóvenes Pues yo creo que no saben Hola Franklin ¿De dónde eres? Ahorita vamos a comenzar Vamos a Vamos a ver nuevamente Porque además fueron solo Además que hay en cuenta De una cosa Solo puse cinco Solo puse cinco temas Bueno es que el calor Lo ataranta uno ¿Eh? Ay Dios mío Me tengo que Hagan una cooperacha Mis queridos Para que me alicen La frente Los bomberos No son los bomberos Eres dominicano Franklin Hola So Si me voy a poner Aunque sea unos curitas Aquí porque Entonces Sí Solo puse cinco temas Solo puse cinco temas Y cinco veces Les digo que el calor Sí lo atonta A uno Así es que Definitivamente Este Nosotros tenemos que Ponernos a trabajar Tenemos que ponernos a trabajar ¿Les parece? Así es que vamos a A repasar los temas ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas? Muchas gracias Blanca Muchas gracias Este Los cinco temas Que se vieron Hoy en la clase Fue primero Pues por favor Son expresiones Con por Si ahora estoy cayendo Encuentra Claro que me quedo tan corto Si solo puse cinco temas Y lo di después Por terminado Cinco temas What's wrong with me Siempre son diez Solo puse cinco Bueno Entonces El primero Por favor Mucha gente dice For please For please Porque pues Lógico ¿verdad? ¿Por qué dices eso Luis? Wow Something is wrong with you Platícanos What's that? Este Luego entonces Please Ya es Por favor Ok No necesitamos Agregarle eso Porque es Muy común Ah Ok Luis Ok Luego entonces Este Eso es importante Es importante Que Que tengamos presente Eso Es muy básico Pero es Es común Es común Que Que las personas Se confundan Y digan For please Después el segundo Creo que es For God's sake Déjenme Lo Lo reviso Yeah For God's sake For God's sake Por amor de Dios Por amor de Dios Entonces Es Es una expresión Ciertamente Pero es muy Es muy común Es muy muy común Y es Es importante Que la Que la conozcamos Porque pues Así como en español Se utiliza esa expresión Pues Igual en inglés For God's sake For God's sake For God's sake Sake significa bienestar O sea que no No es por amor de Dios Es por el bienestar De Dios Bueno pues Básicamente No No debemos Producir Significa Por amor de Dios Pero se dice Por el bienestar De Dios Ya Sake Significa bienestar Entonces Bueno ¿Qué les parece Si repito Las frases de dictado Para aquellos Que no alcanzaron A hacerla Bueno la primera Fue demasiado sencilla Yo creo que nadie Tuvo problema Can you please Help me with my homework ¿Verdad? Esa fue muy sencillita Y después For God's sake How did you do such thing? For God's sake How did you do such thing? For God's sake How did you do such thing? For God's sake How did you do such thing? Perdón Traigo muy reseca la garganta Es por el aire acondicionado Y miren que yo aquí en casa No tengo For God's sake How did you do such thing? Si alguien quiere anotarla Anótenla Porque es el dictado Ya después lo verán En la clase So for God's sake How did you do such thing? For God's sake How did you do such thing? Ilse de mi corazón For God's sake How did you do such thing? For God's sake Muy bien, Luis How did you do such thing? Ya Ya entendí la diferencia Claro Para ustedes es distinto Ok Lo voy a hacer así Ilse entendió Sí, claro que Ilse entendió Ilse lleva más de un año Tomando clases privadas conmigo Y no deja de asistir A las clases dominicales aquí Y todos los videos Que yo saco Los estudia Y Nada es Por obra de De Dios Si es por obra de Dios Pero No es así nada más Es por eso que Ilse entendió, Luis Es por eso Pero te digo una cosa Ilse un día llegó aquí Aquí A las clases en vivo De los domingos Muy bien, Luis Me da gusto Perfecto Bienvenido Luis Te digo Ilse un día llegó aquí También Sin saber gran cosa Y ahora Ya está en En inglés de negocios En mi En mi curso de inglés de negocios Y demás Así es que Aquí hay mucho material, Luis Aquí hay mucho material So for God's sake How did you do such thing? Si estás principiando, Luis Es lógico que El dictado Te sea muy Este como difícil Este como difícil So for God's sake How did you do such thing? ¿Ok? Good Bien Luego entonces Eh Porque no quise dejarlo así Pero sí ya veo como Yo les dicto aquí Mucho más despacio Varias veces Con calmita En cambio En la grabación Fue así como Van Eh Y no Pues no No tengo que hacerlo De hecho La clase que quedó No la voy a dejar así No La voy a volver a hacer Porque no tiene caso Está muy Está muy Ok Ok Good Bueno Después de For God's sake Eh Tenemos Why not Why not ¿Por qué no? Why not? Sí Why not Eh Aquí Hola Carmen How did you do such thing? Ahí está Ahí está Qué gusto verte Carmen How did you do such thing? Why not? Claro Entonces Nuestra frase con Why not Es Y necesitamos El vocabulario Unexpensive Barato Y deberías Should La frase es Why not? We should go It is inexpensive 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 No he visto a Jazby Hacer ninguna frase Bueno de hecho Creo solamente Ilse Discúlpenme Tengo la garganta Muy reseca Why not? We should go We should go It is inexpensive Ahí está Ilse en mi corazón Emanuel Good Why not? We should go It is inexpensive It is inexpensive And say we should go Why not? Anoten Luis Anota lo que puedas Anota lo que Lo que alcances A entender Why not? We should go It is inexpensive Ya ven por qué Tomo en esto It is inexpensive Muy bien Blanca Muy bien Luis Luis Blanca Por favor Traten de poner Las frases Con mayúsculas Good So why not? We should go It is inexpensive Esa es una frase Son frases sencillas Realmente Si conocemos ya El Las palabras ¿Verdad? Good Después viene Por quien pregunto Esa no está tan fácil Whom should I ask for? Whom should I ask for? Whom Whom should I ask for? Carmen Yasbi Ah muy bien Yasbi Descansa y aquí Qué bueno que estás Perdón Aunque sea Platicamos Socializamos Y estar presente Whom should I ask for? Muy bien Blanca Muy bien So whom should I ask for? Por quien pregunto? Bien Y nuestra frase de dictado será Whom should I ask for when I'm there? Whom should I ask for when I'm there? Whom should I ask for when I'm there? Válgame Whom should I ask for when I'm there? Good Muy bien Ilse Mandeluis Emanuel Good Muy bien Blanca Carmen Carmen Te faltó el signo de interrogación No de más Ah pues es una clase que está precisamente Bueno Bueno Ahorita la El video que vieron Lo acabo de poner privado Lo voy a editar Pero busca aquí en mi canal Y tengo una clase Nada más ponle así Whom Pero No sé Espérate tantito En un par de días voy a subir la clase Y voy a poner el enlace Porque tengo una clase Sobre Whom Who Hijos Hay que saberlas todas Eso Just be When I am There Ay Carmen Sabes Esta Esta Toz que me sale Ahorita Yo creo que es De nervios No No es cierto ¿Sabes qué me pasa? Mire Yo a mí me he bautizado Y siempre he dicho Que yo de niña era vomitina Nada más de cualquier cosa Yo volví al estómago De cualquier cosa Yo volví al estómago Ahora Pues ya no tanto Pero No estoy Lo que tengo es Una flemita por aquí Y no me No me deja vivir No me deja vivir La verdad Por eso es que ahorita No tenía esta tos Ahorita apenas comencé Pero sí Yo creo que vamos a A suspender un poquito Ya terminamos esto Y Rápido Vemos las frases Pero gracias Carmen Eres un sol Carmen Hace mucho que no platicaba contigo ¿Quién voy a preguntar por cuando estoy ahí? Bien Después viene A juzgar por Judging by En nuestra frase es Judging by the car he drives He must be rich Judging by the car he drives He must be rich Muy bien Muy bien Mary Judging by the car he drives He must be rich Judging by the car he drives He must be rich Judging by the car he drives He must be rich Ahí se te fueron Ahí se te fueron unas comas Carmen Que no van Esta frase es una sola frase Y al final El puntito Judging by the car he drives He must be rich Hace uno una pausa Por entonación Por narrativa Pero es una misma frase Bien 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 So judging by the car he drives He must be rich Bien 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 Y después Hicimos unas frases Sobre el mismo vocabulario Sobre las mismas cinco Ah, claro Por eso es que son Diez frases de vocabulario Digo son diez frases Pero solo son cinco temas Ya Ya entiendo So please restart your computer To complete the installation Please restart your computer To complete the installation Gracias Carmen Love you too Un día he de estar en la Ciudad de México Y tú me vas a hacer favor De llevarme Yo siempre Mi sueño es comer Ustedes lo saben Porque estoy Muy desnutrida Entonces Bueno, creo que Carmen Tú y yo teníamos un plan Para ir a Xochimilco O me estoy confundiendo No importa Pero saben Ahora de que tengo antojo Y unas Quecas Hay cosas que no existen En el universo Más que en México Ok, Jenny Hola Repitiéndolas, Jenny Solo la repetición Hace que se nos grave Cualquier cosa En cualquier tema Pero más que nada Pues en un idioma La repetición Repítelo muchas veces Cualquier palabra Cualquier frase Repítela, repítela Escríbela, escríbela Y tanta Ese sistema no falla Sí, Carmen Nos hemos ido a comer Unos Nombre Y unos tacos Lo que sí temo Con los tacos De Chapultepec Es por mi vida Igual es prejuicio Pero unas quecas Sí, porque esas ahí La están haciendo En ese mismo momento Ay, qué rico Ok Please restart your computer To complete the installation Please restart your computer To complete the installation En todos esos papeles Atrás de mí Pues mira, todo pasó Jasby Este, yo creía Que iba a estar en vivo En la transmisión previa Pero no Nada más iba a estar En el chat Pero qué bueno que no Porque no hubiera podido Dos minutos antes De que empezara La transmisión O sea Tres minutos antes De las siete O dos Empezó a sonar la alarma Contra incendios Y no crean ustedes Que es un pipipipipip No Santo Dios Es una chicharra Impresionante Así es que no No hubiera podido Pero bueno Pero entonces Sí O sea Sí Sí tuve un problema Pero Comenzón aquí Comenzón acá Ay, es que hace mucho calor Este No era el problema Pero pues sí Con la alarma Deberían de oír Como Ya a algunos Les ha tocado en clase Ah, bueno En clase Please restart your computer To complete the installation Good Good Pero sí La ciudad de México Es un lugar Para Muchas cosas No, no Muchas cosas Yo tengo demasiados Antojos Todos para comerse En México Hay un lugar Que dicen Que hacen unas tortas Vegetarianas O veganas Yo no soy vegana Ni vegetariana En algún momento De mi vida Lo fui a hacer Ya que Ya que murió Mi esposo Lo fui por un corto tiempo Un par de años Finalmente Ya no Porque Me convencí De que no es lo más Sano Aunque lo más sano No es comer No es comer poquita carne Eso sí Es lo más sano Entonces yo como Poquita carne Pero sí como Actualmente carne Pero aún así Hay un lugar De tortas vegetarianas De ganas Que Ay cómo Se me antoja Ir allí Quién sabe Dónde esté No sé dónde esté Igual Dónde estará Mi hermana Pues ahora sí Está muy calladita Y muy mustia No Pues ya no pone Las frases Pobrecita Habrá de decir Mejor No que Verdad En el sistema Antiguo Nada más La traigo Para acá Para allá Con las frases ¿Dónde estás Hermana? Manifiéstate ¿Dónde estás Your computer To complete The installation? Good Bien Vámonos Con la siguiente Frase And For God's sake The kids Left their Toys All over the house Está muy bien Hermana For God's sake The kids Left Their Toys All over the house Ya sé también Porque no entienden Igual Porque no No me ven La boca Es más fácil Entenderle a alguien Cuando uno Le ve la boca Y yo que soy De bastante Manipulencia No pues es que Así se habla De modo de hablar No pues es Quiere beso Es otra cosa For God's sake The kids Left their Choice All over the house Good A ver Jenny A ver Jenny Cuatro horas diarias Este ¿Cuánto tiempo llevas Jenny? ¿Cuánto tiempo llevas así? Porque digo Si llevas Un mes Podría ser Normal Pero si llevas más Algo no está bien For God's sake The kids Left their Choice All over the house Cuatro meses ¿Qué tipo de escuela es? ¿O es una escuela De idiomas Particular? Blanca All over the house Ya Bien Trata de escribir Con mayúsculas Blanca Good The kids Left their Choice All over the house Qué divina Ilse Pues si es que Los cursos Conmigo Son Son distintos Es distinto Mi sistema Es distinto Porque siempre les digo Yo Yo fui Yo fui estudiante Yo sé Y como maestra Pues eso me Me ayuda mucho Porque sé De lo que se trata Carmen For God's sake Cierra tu frase Para que no se te cuele Alguna palabra Que no fue invitada For God's sake The kids Left their Choice All over the house Mira si es una escuela De tipo Gubernamental O cosas así Por ejemplo acá Hay gente Que va a la escuela De las nueve De la mañana A las tres De la tarde Yo me Y es algo Que el gobierno O sea El gobierno Eso es en escuelas Públicas Dijéramos Las personas Nada más Se enrolan Y A mí me llegaron Varios alumnos Que estaban inscritos En esos cursos Y venían conmigo Porque pasaban los meses Y no aprendían nada Entonces me inscribí En uno Bueno pues fui Y dije no No hablo nada De inglés A ver Quiero registrarme De las nueve De las nueve A las tres Efectivo Efectivas Eran como Tal vez cuatro horas De clases Lo demás Era café Break Hora del almuerzo O sea Pero las personas Invertían todo su día Y Y la verdad Es que el avance Era muy mínimo Muy mínimo Entonces Es probable Que algo así sea Es probable Yo pues ¿Qué te puedo yo decir? Yo por ejemplo Doy un curso De seis meses Seis meses Son cuatro horas Semanales Cuatro horas Semanales Y en seis meses Avanzan de cero A nivel seis Seis de nueve Entonces Pero sí Mi sistema Es diferente Y definitivamente Lo más importante No es cubrir Un Un programa Que en las escuelas Eso es lo importante El maestro Tiene que decir Yo ya Di este tema Y di este Y di este Y di este Si los alumnos Entendieron o no Ese no es problema No es problema Del maestro Después de hacer Un examen al alumno Y si pasó bien Y si reprobó Pero como todo es escrito Y son de llenar huequitos Y cosas así Están hechos Para que el alumno pase Esos exámenes Están hechos Para que el alumno pase Pero el sistema En sí No está hecho Para que el alumno Aprenda No No realmente Yo que te puedo decir Jenny Pero no hay No hay escuelas Bueno Si hay escuelas malas Hay escuelas malas Eh Francamente No Blanca No nada de agua fría Nada de agua fría Este Pero es una flemita Lo que traigo ahí Ay Pero soy muy chocante Este Yo por ejemplo Iba Seis horas A la semana Por tres años Y pues entendí Toda la gramática Y pues vaya Básicamente Dijéramos Que sí Pero no tenía Ni la más mínima Fluidez Ni cosa No O sea Por tres años Pero sí Eran Eran seis horas Lo que yo iba O sea El típico ¿No? Cinco Una cosa así Entonces Este Y bueno Y como esa escuela Yo decía No hay No hay En México Decimos Es algo Algo corriente Decimos Es patito Cuando terminamos Cuando terminamos Los tres años De la clase Mis compañeros decían Oigan Éramos puros jóvenes Y ustedes aprendieron ¿Ustedes realmente sienten Que aprendieron? Que yo no Todos decían yo no Y yo les decía Yo sí chavos Pero yo me aprendí Todo lo que nos enseñaron Y de hecho Yo para cuando Terminé mis tres años Yo ya me estaba Colocando En un trabajo Con unos En una empresa Con unos japoneses Yo les dije No hay escuelas Patito Hay alumnos Patito Chicos Y ustedes Le echaron la flojera Yo sí me aprendí Todo Pero aún así Tuvo muchas deficiencias Ya cuando estuve Acá en Canadá Me di cuenta De cuántas cosas Yo traía malentendidas Porque todos Nos lo explicaban En inglés ¿Cómo va uno a entender? Eso es absurdo Sí, Jenny Pues El curso De seis meses Está por Está por comenzar Si tengo Si tengo No es No es gratis Jenny No sé si seas nueva Aquí en el canal No No es un curso gratuito Los cursos Que yo doy De manera Particular Lógicamente Tienen un costo Pero yo siempre He sacado cuentas De esos tres años Que yo fui a la escuela Yo vine pagando Como cuatro mil dólares En los tres años Este Y soy Y yo Y no aprendí Lo que yo les enseño En mi curso Eres nueva Si mi curso Cuesta cuatrocientos dólares Americanos Jenny Creo yo Que es una inversión Que vale la pena Porque Si logran Hablar inglés Si lo logran Y algunas personas Que vienen Con un verdadero problema Como de que yo De plano No puedo O sea Así como que yo No nací para amar Nadie nació para mí ¿Se acuerdan? Bueno pues así Las personas Yo no nací Para hablar inglés El inglés Y yo no Casos de esos No, tú ven conmigo Sí, o sea Eso no existe Les digo a las personas Que me dicen eso Eso no existe Eso de que Yo no puedo No Nos hemos convencido De que nosotros De que el problema Está en nosotros Y no está en nosotros El problema no está en nosotros El problema está en la forma Que nos enseña De que hablas Lucy No entendí Dijiste algo arriba Que no vi Ah Pues es que quedó Tan rápido Y tan carrereada Que Que ahí mismo Les dije Ahorita vamos a hacer Una Una transmisión En vivo Repitiendo las mismas frases Lucy Repitiendo las mismas frases Es que yo creía Que en la otra Iba yo a estar También así Como se llama Premier Y yo Yo sabía que yo Iba a estar presente Pero no sabía Que solo en el chat Pues no En el chat No tiene chiste Y además Me quedó muy carrereada La clase O sea Ya ven que les pregunté Y después dije Pues si quieren La repetimos Entonces es lo que Estamos haciendo Lucy Por cierto Vamos a darle velocidad Porque yo Mi resequedad De la garganta Me está matando No, no me está matando Pero si está muy feo So La siguiente I do not understand Why not It is absurd I do not understand Why not It is absurd ¿Quién sabe qué será Lo que yo traigo Yo creo que esto Yo creo que esto La flemita En la acá Hace que me dé Comezón en la nariz ¿O qué rayos? I do not understand Why not It is absurd Yes Las peores enfermadas Good Good Muy bien Ay sí Carmen Qué padre Recuerde las quecas Y es que estando acá Fíjense Todo el tiempo Que estuve en México Este Pues sí Sí comí todo lo que pude Pero realmente No No me comí Un sope Ándale Blanca Bien Gracias Con mayúsculas No me comí Un sope Así bien sabroso Como yo quería Good El punto al final Carmen Si no se nos cuelan Palabras Que no fueron Invitadas A la frase Entonces Me quedé con Estuve mucho tiempo allá Pero nunca me comí Un plato de enchiladas Así bien sabroso Tamales Sí ¿Verdad Hermana? Tamales Sí no me puedo quejar Pero nunca me comí Una torta A mí lo que Lo que más me gusta En la vida No son los tacos Son las tortas Que son Un sándwich Mexican style Yo sé que para los demás La torta es el pastel Para nosotros Para los mexicanos Una torta es Una cosa sensacional Y para los que somos Del norte Le llamamos Lonche Hoy no está La paisana ¿Verdad hermana? Good So I do not understand Why not It is absurd It is absurd Hoy no he hablado De mi muñe No puede eso ser Eso no puede suceder No te preocupes Pero no hay que olvidarlo No hay que olvidarlo Los signos de puntuación Son cosas Que se están Olvidando Y bueno Pues yo estoy aquí Para enseñarles Y eso Lamentablemente Parece ser Que es algo Que estamos Dejando de usar Y no No debe ser No debe ser Oigan Oigan Oye Este Pues yo estoy En grupos ¿No? De que si mexicanas Aquí Que si no sé qué O Otros aquí En Canadá De canadienses Pues O sea estoy Grupitos de Facebook Me gusta Y en alguno De latinas Este Jenny Claro que si Ahorita mi hermana Te pone mi correo Electrónico Por favor Para que me mandes Un email Y platicamos Entonces Ponían ahí Algo de que Era una tienda De maridos Y en el primer piso Estaban los guapos En el siguiente piso Estaban los guapos Y cariñosos Pero ya Al subir al siguiente piso Ya no se podía bajar La cosa es de que En el séptimo piso Estaban los guapos Cariñosos Románticos Este Creo que hasta ricos Una bola de cosas La conclusión De aquella historia Es de que Ese hombre No existía El que era Cariñoso Guapo Detallista Tal 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 Ese hombre No existía Entonces Eran un grupo De mexicanas Ya me acordé Entonces Yo les puse Pues que absurdo Que tontería De historia Es esa O sea No Le dije Yo si tuve uno Que tenía Todas esas Características Además Era celoso Posesivo O sea Obvio Obvio Pero vaya No era posesivo Sí Si era posesivo Pues es parte El celoso Y el posesivo Son la misma cosa Es Pero entonces Así les puse Y les dije No No chicas O sea Yo si tuve uno así Claro Pero no era un ángel No era perfecto Y era celoso Y era posesivo Pero Porque me acordé Quien sabe So I don't understand I don't understand Why not It is absurd Good Y yo creo que ya Es nuestra Última frase Y ya me voy Con mi Toz A otro lado You didn't mention Shh I voy de nuevo You didn't mention Whom should I ask for 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 ¿Y dónde está Freddy José? Sí saludó Pero luego se fue ¿Verdad? You didn't mention Whom should I ask for You didn't mention Whom should I ask for Whom should I ask for You didn't mention Whom should I ask for Eso Ilse Blanca Sí Ilse No te pones You didn't mention Whom should I ask for Estoy hecha a bulas ¿Verdad? You didn't mention Whom should I ask for Eso es todo YASB Pero aparte de Cansar a todo Bien YASB You didn't mention Whom should I ask for You didn't mention Whom should I ask for You didn't mention Whom should I ask for You didn't mention You didn't mention Eso Carmen Cuando yo tengo Problemita de que traigo Alguna flema Me causa esa comezón En un momento dado Se me viene Como vómito No puedo yo De otra forma A veces A veces el asco Ya es tanto Ahorita solo me está dando tos Pero en cualquier momento Me va a causar ya Aquello Con todo el estruendo Con todo el Parece que me estoy Volteando al revés Me acuerdo la primera vez Con él Que me pasó eso Y ahí voy al baño Y ahí viene el otro What's What's going on What's What do you have El otro Así todo angustiado Si YASB Yo traigo una resequedad Ya me voy Hombre así What Que te pasa Que tienes Que tienes Ya le digo Una flema Se que Todo es escándalo Por una flema Si Y no la pude arrojar Si nada más le haces Para eso hay que ser hombre Al menos yo Así es que Esa es la historia de mí Y mi flema Ay 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 Pero es que no sé que hacer Que hace uno cuando trae una flemita Irse a la cama All that fuss For one flema Y no la pude arrojar Y me dice Es fácil Es fácil para ustedes Mis queridos Nosotras no Yo no sé Las otras Mujeres Mis queridos Hola Blanca So Ya vámonos Ya me voy Este hoy estuvo medio chistoso Todo Vamos a buscar mejores métodos Dentro de ocho días Lo voy a hacer mejor Lo voy a hacer mejor Y yo no sé si después Es que yo quiero que quede en ese formato La verdad es que ese formato Queda bien Creo que es mejor para ustedes Pero bueno Ahorita lo que es mejor para ustedes Es dejar de oír esto Francamente lamentable Pena ajena Tristeza Es el día del maestro Y véanla Yo que mira Traigo hasta un moñito Es que esta blusa tiene En alguna parte Una cintita Y yo dije Acá mero Ya saben que a mí me da por Cuánta cosa existe Ay Dice pues Yo Si verdad Yo pienso que si funciona ese sistema Yo pienso que si funciona Solo debo hacerlo mejor Iba yo como flecha Pues si Como no los tenía ustedes Enfrente Pues yo así Como vas Y no Lo voy a mejorar Gracias a ti Gracias A ustedes Mis queridos Ya me voy Estoy ya ansoso Que tengan muy bonito domingo Bonita semana Y nos vemos aquí Dentro de ocho días See you See you everybody Bye bye Cuídense Nos vemos Bye bye Chau